una nueva jornada de la copa terrestre no te quedes afuera inscribite vos también forma parte de este torneo en este caso te traemos lo mejor del partido entre el combo loco frente al conjunto de azul frente a estrella del sur el sorteo de capitanes y ahora sí lo mejor se saludaban zaporito de un lado y estaba abel ávila por el otro nuestro amigo brayán serrano haciendo la cobertura la tiene avila por izquierda buena maniobra del 9 y el palo se lo negaba luego en el rebote de sequi capturaba bien y evitaba el gol de avila bien por zaporito y en el segundo palo lo van a perder increíblemente se lo perdía franco y bien por tan y en el arco de combo loco manejaba la pelota buena jugada colectiva avila con el puntazo cruzado tras la asistencia de sebastián para poner el 1 a 0 avila importantísimo en el ataque el 9 de combo loco y había puesto el 1 a 0 y mira el puntazo también que va a meter desde este tiro libre sorprendía a todos y así marcaba el segundo a la diferencia de dos combo loco pero buena jugada individual frente a dos de santiago y remate cruzado tremendo de el número 11 descontaba estrella del sur buena jugada individuales del número 11 que estrella del sur va a tener está clarísima clarísima en los pies de marcos y bien por dani evitando lo que era el empate y ahora la fortuna va a jugar a favor de combo loco el remate de roll y salto que desviaba en brian era el 3 a 1 para combo loco que sobre el final del primer tiempo se iba a volver a salvar porque entre el desvío y los pies de dani evitaban el descuento y 3 a 1 nos íbamos al segundo tiempo donde la diferencia se va a profundizar en el resultado pero antes estrella de azul mirar era un golazo sí 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 golazo de fernando robó enganchó amagó y definió de gran manera estaba uno pero en los errores se iban a empezar a pagar y enzo martínez marcaba el cuarto otra vez a cada diferencia de dos conjunto vestido de rojo pelotazo largo otra vez el 30 buena pared otra más dos paredes y el palo se lo negaba a roll y salto el 22 que ya lo hemos visto en esta copa eludir muchísimo individualmente se lo perdía avila en esta la contra que iba a salir de estrella del sud y bien por dani es dani otra vez en el arco sobre el primer palo evitando otro descuento avila que marcaba el quinto hat trick del número 9 para combo loco otra vez avila con el balón empezando desde su campo buena jugada individual jugaba con suel gómez y gol con fortuna este del combo loco de el combo loco empezaba a liquidar el encuentro sacaba diferencia de cuatro otra vez yo el gómez con la pelota el número 32 que ahora definía para poner el séptimo lindo gol de el zurdo lo felicitaban y le agradecía a gonzalo flores que había robado en el inicio de la jugada estrella del sud que quería un nuevo descuento y lo iba a conseguir a través de santiago doblete del número 11 de los mejorcitos en ofensiva de estrella del sud no iba a quedar tiempo para más goleada de combo loco 7 a 3 frente a estrella del sud no la verdad que jugamos muy bien con el equipo un par de errores que hay que corregirlos pero la verdad que jugamos muy bien no puedo quejar del equipo verdad jugamos muy bien tuve una derrota que no era para ganarlo pero bueno se perdió los partidos son así si ganas se pierde pero bueno para mi estamos bien estamos para seguir adelante así que la verdad estamos bien salir con todo y ganar todos los partidos y bueno recién empezamos la primera vez que vinimos a jugar nunca jugamos futsal hicimos un respunte y fue duro caímos un poquito que va a ser difícil pero hay que entrenar y se va a ir dando recién la conocemos bueno el chico que nos trajo la conoce y ya ha jugado dijo que es muy bueno para medirnos y bueno de acá al futuro a ver si nos da para jugarla vamos a pelear es competir querés competir o sea no venir a pasar vergüenza tratar de dar los primeros pasos firmes y bueno de acá al futuro si alguna vez campeonar claro pero para empezar a competir no va a salir con esa edad no va a salir con esa edad bueno Gracias.